Con secretos del arte con arte muestro el resultado de más de 40 años dedicados a la investigación y desarrollo de procedimientos y formas de hacer, siempre todo ello relacionado con las bellas artes y artes decorativas. Espero que sea de su interés. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.